Si te hace falta que te quita Que venimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pero mal no se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Digamos donde tú quieras, al fin y al cabo Vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Oh, 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 oh Báilame, bailame No hay que llorar, no hay que llorar Si te haré un ritmo, te agarras bien Oh, 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 oh Ven conmigo y canta otra vez ¡Gracias!